Desde el principio que se configuró el Grupo Matriz y que se nos dio a los profesores de Educación Física la oportunidad de poder participar en él, tuvimos claro cuál era la apuesta. Era la apuesta por un deporte de base, especializado, buscando sobre todo que el mayor número de niños de Molina pudiesen hacer la actividad. Esto no tendría sentido, como también ha dicho Liceo, si solo surgiera desde un grupo, sino que tiene que ser un trabajo intergrupal, tanto de las distintas concejalías como deportes, sanidad, educación también muy importante y, por supuesto, juventud. Estamos tratando con jóvenes, entonces los pilares fundamentales no es el deporte, el deporte es el objetivo, pero los dos pilares fundamentales son la educación y es la creación de hábitos saludables. Y eso es lo que tenemos todos que trabajar. Tenemos que seguir promocionando el ejercicio físico. Es la mayor fuente de salud que hay, muy por encima de muchas otras cosas. Así que menos pastillas y más zapatillas. Yo intervengo en nombre de un grupo de profesionales que llevamos trabajando ocho años. El grupo se constituyó en el 2010. Empezamos en principio trabajando prescripción de actividad física terapéutica a pacientes con enfermedades crónicas, pero este grupo surgió inicialmente por profesionales de los centros de salud convencidos y conocedores de las evidencias de la actividad física como promotora de la actividad física como promotora de salud y como tratamiento de muchas enfermedades. El premio está pensado para unirnos aquí a distintos grupos. Yo me acuerdo cuando iniciamos en julio, quizá antes del 2013, la idea del programa que representamos, que es el Salud 5 y 10, pues seguramente había una sensación de no unidas, sino de algo aislado y que incluso despertaba incluso alguna reticencia en el desarrollo. Y yo quería hoy destacarlo porque cuando nos sentamos, un grupo muy numeroso de profesionales, de la RISACA, de la Universidad de Murcia, todo el mundo, de la Concejalía de Salud o de Sanidad en ese momento, todo el mundo pensábamos lo contrario. Era una idea, era un problema la obesidad específica en una edad muy concreta. Este proyecto fue pionero mundial porque el primer ecógrafo que fue a un instituto, a un colegio, lo llevamos nosotros. Es decir, yo soy radiólogo y una herramienta maravillosa es la ecografía. Y nosotros, mi responsabilidad es transmitir a la sociedad que tenemos herramientas tan potentes que hacen detección de anomalías, aunque la analítica sea normal. Con una idea nada más, yo vi la movilización del municipio de Molina. Aquello era un espectáculo. Directores de centros, centros de salud, el olo del ayuntamiento, la universidad. O sea, había como un ímpetu que hacía que la bola se fuera haciendo más grande y que todos trabajáramos muy a gusto. Y he de decir que a mí eso de Molina y el que das una idea y se pone todo el mundo a trabajar sin personalismo, sino en beneficio del pueblo de Molina, pues es lo que más me llamó a mí la atención. Claro, no me extraña que Molina fuera ya pionera en el tema de los menús escolares. Y yo creo que al final los protagonistas de este premio, del premio NAOS, son todos los ciudadanos de Molina de Segura. Todos los que han podido participar y han tenido la suerte de estar cerca de estos programas. Y quienes los habéis hecho protagonistas sois vosotros, por lo tanto, creo que el agradecimiento y las felicitaciones tienen que ser mucho más grandes porque hemos conseguido desde la máxima transversalidad conseguir algo muy positivo para todos los ciudadanos. Y ese tiene que ser nuestro cometido.